Y bueno, le doy gracias a Dios por su vida, Pastor Juan Manuel, el Señor lo bendiga, bendiga a su esposa, bendiga a su ministerio y les guarde siempre. Mi pregunta, Pastor, es qué hacer cuando se cae en un pecado, ¿verdad? Siendo conscientes, obviamente, que estamos pecando y se pierde esa paz, se pierde, se siente pasando por dificultades debido a ese pecado en el cual caemos, perdemos esa paz. Es decir, se siente que ya no hay la paz porque hemos fallado y que eso que estamos viviendo es producto o consecuencia de lo que hemos hecho. A pesar de pronto de orar y de tener esa relación, en lo personal lo he sentido, he sentido como sé que Dios está ahí, pero siento que al momento de enfrentar esas cosas me culpo porque fue mi culpa y no sé cómo de pronto desde su conocimiento, sé que algunos de nosotros quienes están acá en los momentos en que le fallamos al Señor nos sentimos terriblemente mal y pues sabemos que cosechamos de eso que sembramos, ¿no? Pero no sé, no sé si es acorde de la pregunta, no sé si, si, si no, pero bueno, Pastor. Muchas gracias. No, yo creo que... Muchísimas gracias y bendiciones a todos. Creo que la pregunta, hay una cosa que cambiaría, no es algunos de nosotros, todos nosotros nos sentimos igual cuando fallamos al Señor. El problema con el pecado es que hay un texto de la Escritura que dice no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros pecamos, entristecemos al Espíritu Santo de Dios y nos sentimos realmente mal con nosotros mismos porque sabemos que hemos literalmente dicho a Dios que nos amamos más que a Él y eso duele porque en el fondo lo amamos pero cuando pecamos con nuestras acciones le estamos diciendo a Dios que nosotros y nuestros deseos prevalecen sobre su voluntad y el creyente cuando peca, a diferencia del impío, el creyente realmente sufre, sufre. Me gusta ver que todos somos cuando fallamos a Dios como ese Pedro que llora amargamente cuando niega al Señor Jesús y la relación que Dios se ve afectada, sí, sí se ve. Entristecemos al Espíritu Santo, lo hacemos y nos sentimos como el mismo Rey David cuando oraba y decía Señor no apartes de mí tu Santo Espíritu. Es como que David vio que la vida se le estaba cayendo en pedazos que un hijo viola a una hija, el otro hijo mata a ese hijo el hijo que lo mata se subleva y le quiere tomar el trono David tiene que huir con un grupo de amigos fieles todo se le está viniendo abajo pero en medio de todo eso hay algo precioso David no pide que el Señor le devuelva el trono David no pide que el Señor le devuelva las mujeres David no pide que el Señor le devuelva el palacio David no pide que el Señor le devuelva la fama ni la riqueza David ora al Señor y le dice Señor no apartes de mí tu Santo Espíritu porque cuando el creyente peca, sufre sufre, pero tiene clara una cosa todo lo que pueda romperse por lo que acabo de hacer es secundario lo que necesito arreglar de nuevo es mi relación contigo cuando un creyente peca, yo le diría en primer lugar, si te has arrepentido de corazón si has confesado tu pecado hay un texto de la escritura que es claro dice quien confiesa su pecado y lo abandona haya misericordia entonces vuelvo a lo de antes debemos confiar en las promesas de Dios he sido perdonado la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonarnos entonces hay perdón de pecados hay perdón de pecados la cuestión es que después de eso las consecuencias pueden durar mucho tiempo es decir, si tú por ejemplo sales hoy y fornicas de ahí pueden hacer un embarazo tú te puedes arrepentir al Señor y puedes recibir perdón pero el bebé va a estar ahí toda la vida y son consecuencias a veces del pecado que nos acompañarán siempre pero somos perdonados y tarde o temprano debemos encontrar descanso y paz en la promesa de perdón de Dios en Cristo pero daría un matiz siempre si la persona está pecando deliberadamente irregularmente lo que yo haría es cuestionarme si he nacido de nuevo porque la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo el creyente cae pero el creyente no vive caído el creyente peca pero el creyente no vive pecando así que si está practicando el pecado de esa persona el problema es que no tiene paz para con Dios todavía no es creyente pero si ha caído debe confiar en la promesa de perdón de Dios buscar apoyo en los hermanos buscar apoyo en gente madura en la fe y confiar que Dios levanta a sus hijos cuando caen así que